Bueno, pues ahora estamos en el área de autocaravana de Aveiro, Portugal. Es un área gratuita, pública, que tiene 12 plazas, que son estas, ¿vale? Que son plazas bastante amplias y están niveladas, están muy bien, pero son poquitas. Es decir, hoy estamos aquí muchísimos más que están aparcados colindantes a las plazas. Tiene área, o sea, tiene área, tiene servicio de vacío de llenado, que estamos nosotros aquí ahora. Y bueno, está como en la parte moderna de Aveiro, es decir, está unos 15 minutos andando al centro, pero se puede ir perfectamente. Es gratuita, como digo, y además tiene aquí unas zonas de picnic. Tiene al lado lo que es el transporte público de autobuses y de tren. Está nivelado, asfaltado y ¿qué más contaron? Pues que tiene también un supermercado muy cercano, es decir, es un área que está bastante bien para conocer Aveiro. ¡Suscríbete al canal! y ¡Vamos! ¡Vamos chavales! A la derecha, la antigua fábrica de tegas y ladrillos de Teramica ¡Vamos! ¡Uy! Otra gondola aquí, ¿porán? Pues yo creo que... ¡No! Porque una va allí y otra va adelante ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡He caído! ¿Me ha caído? ¡No! 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 Gracias por ver el video.